Hola amigos, sean bienvenidos al video del directo del día de ayer lunes Así es, que estuve pasando el abismo de leyendas Y aquí les dejo todo lo que es la pelea completa contra el coleccionista Fueron en total 6 peleas que le hice para que lo matara Y hubieron unas buenas, unas que pues casi no le bajé vida tampoco Pero pues ya saben que el coleccionista es de tener que gastar runas Y pues ni modo, ¿no? Ganar sí, pero eso sí La buena noticia de todo esto, que pues ya ven que estuve, de hecho hice un directo en Youtube De que estaba haciendo los preparativos para el abismo de leyendas Pues que creen, me fue tan bien que no gasté absolutamente ninguna runa Cero runas gastando en objetos, en resurrector, nada O sea, si me gasté como unas 30, 40 runas Pero fue nada más para cambiar maestrías cuando tenía que quitarme la dispersión Cuando tenía que ponérmela Y pues al final aquí que me tuve que poner mis maestrías suicidas Para matar a este coleccionista Porque pues obviamente entre más daño le pueda yo hacer en la pelea Mucho mejor, ¿no? Esta fue una muy buena pelea que le hice a este güey No me dejó de... o sea, no me tiró su tercer especial El chiste que le vine haciendo con 800 mil de daño Casi un millón de vida le bajé nada más en esta pelea Y la verdad que fue muy, muy, muy buena pelea Y pues sí Ya lo teníamos al 72% Y pues sí amigos, tal vez te estás preguntando Oye Pepe, ¿por qué dijiste que ibas a ser directo y que no sé qué? Y ya veo que hasta allá pasaste el abismo de leyendas Bueno, tal vez no estás enterado Pero pues acuérdense que yo avisé Que iba a ser el directo en la plataforma de Twitch Entonces ahí estuvimos online Estuvimos con bastante gente Unos amigos, compañeros Estuvieron ahí checando Cómo era el directo Estuvo bueno, la verdad pusimos todas las canciones Que iban pidiendo ustedes Se las poníamos Y la neta muy chévere, muy chévere el rato que pasamos por ahí Ah, esta fue la pelea que le hice como un millón de vida O sea, imagínense cuánto porcentaje le quité en esa pelea Fue muy bueno Imagínense que nada más para que Le haya yo Haya yo gastado 6 resurrectores Uff, muy bien Y si se preguntan Cómo es que estaba comenzando con tanta vida O sea, porque pues Como tenía bastantes orbes de vida Me daba el lujo de De Cada que yo peleaba Recuperar al Aegon al máximo posible Y pues eso igual ayuda bastante Claro que en algunos cuantos resurrectores Tuve muy mala suerte Porque pues luego luego Cuando intentaba Hacer gancho Para que me golpea al comienzo Me aturdía Y pues ya no le quitaba yo bastante vida Pero pues aún así Pudimos Matarlo nada más con 6 resurrectores De los De los de 40% que me quedaban Y ya ni hubo necesidad De usar los últimos 17 resurrectores de 20% Que tenía La verdad Fue una muy muy buena Ronda En el camino que hice Fue el camino fácil Todos lo conocen Es el que El que pasó el sitting también Pero pues Afortunadamente Uy No me gasté Ninguna runa Todo salió Todo salió Perfecto La verdad Siri se activa Cuando se le pega la gana Y pues si Ya teníamos Prácticamente muerto Ese coleccionista Eso si El coleccionista Se vuelve muy muy difícil Ya cuando Entre menos vida tiene Uff Más perro se pone Eh Y Pues si Imagínense Ah Estuvo buena Estuvo buena Toda Toda esta pelea Tardamos Tardamos bastantito Chavos Tardamos como 7 horas En vivo Imagínense Luego ustedes Que me dicen Que no Que no estoy en vivo Se perdieron Varios de ustedes Se perdieron El directo Pero pues Obviamente No iba A dejarlo Por ahí Y pues aquí Les traigo Lo que es La pelea Más importante Obviamente Del coleccionista Ahorita les voy a hacer Un pequeño comentario De lo que conseguí En la apertura De cristales Porque Tenía yo planeado Guardarlos Para el final De la temporada Porque pues Si llegamos A conseguir El primer lugar En guerra Pues El primer lugar Se gana Dos cristales De 6 Y cuatro cristales De 5 Imagínense Esos dos cristales Más los dos cristales De pasar el abismo Y el cristal De 5 Iban a ser Cuatro de 6 Y cinco de 5 O sea Más lo que consiguiera Pero pues Ni modo Estábamos Bien Bien entrados En el hype Y todo Y pues decidimos Abrirlos ahí mismo Que no nos fue tan mal De hecho Ahorita lo Ahorita lo vamos a ver Obviamente Ahorita vamos a checar Y pues ya tenemos En 14% A ese coleccionista Ya está Prácticamente Muriendo Estaba teniendo yo Un poco de suerte De que cuando me golpeaba Y activaba yo Mis furias No me aturdía Luego Luego Que bueno Porque pues Eso ayuda Bastante ahí Para que no Para que Le quites bastante vida Y vean nada más El problema El problema Como les decía Que al Ya luego Se complica esta pelea Es cuando Cuando El coleccionista Está casi muriendo Porque Activa su imparable Luego que se te golpea No 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 Es un Es un Pedote Pero si no me equivoco Creo que esta es la última pelea Creo que si Si no hombre Pero no me dio ni la No lo mate Pena cagado de la risa Pero si Aquí están los premios Lo conseguimos Como les mencioné Sin gastar Y pues Que chévere No Ahora si Y vamos a pasar A lo que es La apertura De esos jugositos Cristales Y vamos a abrir Al final Abrimos dos cristales De cinco Completé otro Que ya tenía Estaba guardándolo Pero dije De una vez Vamos a abrir Los dos cristales De cinco estrellas La verdad Estaba yo Muy Muy esperanzado Porque vean nada más En los primeros cristales Habían buenos Y si se fijaron bien Ahí aparecía Ghost Ahí aparecía Esa muchachona Y aparecía también El peloncito Del parche Ahí estaba Nick Fury Y tampoco lo tengo Y vean nada más Estuve a punto De conseguir ese Nick Fury Y se paró En el Killmonger Un luchador nuevo De cinco estrellas No lo tenía Tengo el de seis Pues obviamente No lo voy a rankear Ni nada Pues tengo el de seis estrellas Así que pues Ni modo Pero pues al final Es un luchador nuevo No hay problema Pero como pues Me había aparecido La Ghost Dije Uff Puede que nos las den Puede que nos las den O el Nick Fury Yo quería uno De esos dos Uno de esos dos Son de los que más quiero Aunque la Ghost No me va a servir mucho En lo que es mi Abismo de leyendas Pero para el 6.4 Que ya está aquí A la vuelta de la esquina Pues sí Y vean nada más Ese fue el cristal troll La verdad que Vean nada más O sea Un pinche Iron Man Un pinche Iron Man Todo culero Pues ni modo Ahora sí Seguía la La parte Lo que todos esperábamos Los seis estrellas Y la verdad Me emocioné demasiado Porque nada más Vean los luchadores Que me aparecían Estaba Havok Que de hecho Lo tengo en rango 2 Estaba la Antorcha Humana Estaba Aegon Que también Ya lo tengo Pero necesito duplicarlo Estaba Omega Red Que también lo tengo En rango 2 Y necesito duplicarlo En fin chavos Habían bastantes opciones Para que me dieran Los luchadores Que yo quería Y vean nada más Estuve a punto de conseguir Aegon Antorcha Humana Luego lo pegadito Los que yo necesitaba Y me dieron a Void No fue muy mal luchador La verdad Void es increíble Pero el problema Es que pues Ustedes saben Que Void necesita Estar duplicado Para que pueda hacer Bastante daño Y pues entre más duplicado Más rápido le aplicas Las desventajas Al enemigo No estuve triste En ese cristal Dije No Ok Está bien Tenemos otra oportunidad De que nos vuelvan a dar No De que nos puedan dar A los luchadores Que yo necesito Veía yo muchos Aegon Los veía demasiado Dije No Yo sé que viene Yo sé que viene Dije Bueno Viene la hora Se está parando el cristal Dos Omega Reds Casi seguidos Y nada Nada chavos Fénix Al final No es tan mala opción Porque Si la llegase yo A duplicar Podría yo Subirla Para conseguir Prestigio Obviamente No sería Mi mejor La opción Más favorita Que yo tendría Que diría Oh si Tuplico a A Fénix Y listo Pero pues La opción Ahí está Entonces Ahora nada más Nos faltaba Abrir Los cristales De El catalizador De clase De 5 Y el de la gema Del despertar Y vamos Primero a Conseguir el de la Gema Del despertar No fue No fue muy Mala La verdad Aquí estaba Intentando hacer Lo que es La estrategia Esa Si te sale Arriba Si te sale Abajo No sé Dependiendo De donde te salga Pues La clase Que te va a tocar Yo sinceramente Estaba buscando Una gema Del despertar Hábil Para que Si se preguntan Hábil Para que Pues para mi Aegon Porque está bien Tengo al Aegon De 5 estrellas Pero yo tengo Una pequeña estrategia De que Entre Si llevas Dos Aegons Hay caminos En los que Es bueno Tener a dos Aegons Por el Bloqueo Por el Si Tu tienes Un Aegon Y lo subes A Como 999 Ya no te va a poder Servir para el masacre Y pues bueno Vean nada más Cuánto A cuánto Estuve del hábil A uno Chavos A uno A uno No estoy triste Porque pues la verdad Esa gema Tecnológica De 6 estrellas Es muy buena Porque Pues en dado caso De que me fuesen A dar Próximamente No sé A la Ghost De 6 estrellas No sería mala opción No sería mala opción O en dado caso Que necesite subir Por prestigio Pues puedo despertar A mi guillotina 2099 Que ustedes saben Que la tengo En rango 2 Y subirla En rango 3 Cuando consiga Catatecno Y pues ahorita Mismo Lo íbamos A saber Íbamos a saber De que clase Que clase Me iban a dar Pues estaba Un poco nervioso Porque dije Pues bueno Ya no me dieron Nada de Aegon No me dieron De la guillotina Pues aunque sea Kabam Dame Catatecnológico No estaría mal Podría despertar La guillotina Subirla a rango 3 Meterle todas las piedras Que pueda conseguir Y así Ir incrementando Mi prestigio Poco a poco Y vean Nada más Pensé que se iba a parar En el tecnológico Y se paró En el mutante Que pues Al final Pues yo Ustedes saben Que tengo De 6 estrellas Tengo en rango 2 Al Havok Y al Omega Red Si tuviera que subir Un luchador Ahora sin duplicar Porque los dos Los tengo sin duplicar Pues obviamente Subiría a mi Havok Havok es muy bueno Incluso sin duplicar Pero pues ya lo veremos Ya veremos que tal Y no se Saco un Sunspot O algo No se Nunca lo sabremos Hay que esperar A terminar la temporada A ver que Que me dan De 6 estrellas Y pues si amigos Esas fueron las aperturas Que hice Del De los premios Del abismo de leyendas La verdad Yo creo que no me fue tan mal Me pudo haber ido peor Lo que menos yo quería Era Místico Tanto Gema Como Cata de clase No quería nada de Místico Afortunadamente No me dieron Místico Y me dieron Eh Variedad Estuvo variado todo Pero fue muy bueno A mi parecer Valió la pena Aparte No gasté nada De mi abismo Hablando de runas Y pues si Me fue muy bien Y pues amigos Déjenme en los comentarios Que tal les pareció Esta apertura Dejen su like Si les gustó Compartan este video Suscríbanse Si no se han suscrito Y activen la campanita Para que Youtube Les avise cada que yo suba video Y pues si no quieren perderse Estos directos Chavos Eh Cuando pase algo importante De todas maneras Yo voy a resubir Eh Algunas partes importantes Del directo Aquí a Youtube Y pues vamos a A comentarlo Así de esta manera Aunque claro No va a ser la misma emoción No va a ser lo mismo Que cuando pasa en vivo Chavos Ustedes saben que Cuando estamos en vivo Se pone chido Se pone bueno el ambiente Y pues si a ustedes les interesa Eh Estar más al pendiente De eso Pues yo los directos Los voy a estar haciendo En la plataforma de Twitch Así que pues si no saben como Ya Eh Vayan a buscarlo Les voy a dejar toda la información Si Todo lo que pueda Para que vayan Y me empiecen a seguir Eh Vamos Todos los directos Que haga de ahora en adelante Van a ser Mediante esa plataforma Eh A todos los que estuvieron Eh Ahí Déjenme decirles Que todos estuvieron Felices La verdad No hubo malos comentarios Acerca de que Se veía mal O algo ¿No? Al contrario Eh Todos nos la pasamos chévere Eh Hubieron incluso Algunos suscriptores Que dijeron Pepe ya pasaron Siete horas Y He sentido que no ha pasado nada Imagínense O sea Tan bueno estaba el ambiente Que pues Ahí estuvimos todo ese tiempo Y Nos la pasamos chingón Así que pues amigos Los voy a estar esperando Por Twitch Y pues Nos vemos en el siguiente video Bye